Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarina. Muy bien, vamos a comenzar rápidamente con tu lectura para el día de hoy. Todavía me cuesta decir para el día de hoy, pero bueno, ya aprenderé. ¡Hola, Murci! A ver, ya te voy acomodando tu espacio. Pensé que no ibas a venir hoy, por eso dejé eso arreglado. Bueno, pero a ver, vamos a acomodarnos así. Ahí está, ahí. Muy bien, la esperonía que empezara una lectura, ¿eh? Y ya se durmió. Muy bien, seres divinos, yo me acomodo como siempre. Me siento como un Buda. Me siento de esta forma yo. Cuando comienzo a trabajar, ustedes busquenme la explicación. Muy bien, ahora sí. Va campana, seres divinos. Y ya les digo, mis queridos seres divinos, que la campana es una frecuencia muy alta, una frecuencia de alta vibración, que lo que hace es neutralizar las energías. Y, bueno, en mi caso, como soy una medium de incorporación, conecto directamente con Clara del Oriente, ¿sí? Con Clara del Oriente, que es mi guía en el tema del tarot, ¿sí? Y muchas veces, si ustedes escuchan muy particazmente, se darán cuenta que luego de la campana, o cuando estoy hablando del tarot en sí, muchas veces no soy yo, sino que es Clara del Oriente. Si ustedes me conocieran personalmente, ustedes se darán cuenta rápidamente, porque yo soy, les voy a confesar algo, soy muy mal hablada, muy mal hablada como buena uruguaya o argentina, ¿no? Soy de decir muchas, no muy mal hablada, porque vamos a especificar, no mal hablada de mal hablada, de no tener lésico, no tener cultura, sino de decir las cosas como son, ¿sí? Y cuando yo estoy trabajando con Clara del Oriente, yo realmente no soy yo. Muy bien. No se olvide, por favor, de suscribirse. Tenemos dos cartas geniales. Tu lectura está saltando de una forma muy bonita. Tenemos un cuatro de la participación. Me falta una energía nada más. ¡Ah, no! ¿Por qué? Las últimas energías tenían que venir complicadas, ¿sí? Vamos a investigar por qué. Creo que... Ahí está. Tenemos la culpa y la vida pasada. Pero empecemos. Tenemos la participación, un cuatro de bastos. Sí, un cuatro de bastos. En la carta de los condicionamientos, quiero que la observen, que es un león que está entre medio de ovejitas, sí, entre medio de ovejitas, pero ese león también está haciéndose pasar por ovejitas. Es el gran problema, ¿no? Luego viene la lucha. Hay algo que en este momento ustedes están enfrentando y luchando, buscando la gran transformación. Eso me encantó. Buscando la gran transformación. Y vamos a decir que la gran transformación quitando... Ok. Quitando los karmas generacionales, ¿sí? Quitando los traumas, quitando las maldiciones de sus vidas pasadas. No solamente de las vidas de ustedes, sino la de toda su generación. También habla esta energía de... De una persona que en lo económico, por ejemplo, habla de una persona que ha tenido mucho esfuerzo, mucho trabajo, le ha puesto mucho empeño en algo que quiere alcanzar, ¿sí? Un mérito económico, un emprendimiento, un estudio que lo lleve a un nivel superior de conocimiento y de sabiduría o de calificación para aplicar a otro cargo. Está luchando por lograr ese objetivo monetario, ¿sí? Viene la gran transformación, viene el gran logro, ¿sí? Y ese logro lo va a llevar a un proceso, un gran proceso de aprendizaje, ¿sí? Un gran proceso de aprendizaje que ni se lo espera. Vamos a preguntar ahora por el amor. Para el amor, para mi ser divino. ¿Compromisos? Su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromisos. Me encanta. O sea, que en el amor hay una... Si tú tienes una conexión con una persona especial, si estás enamorado o enamorada, digamos que hay un nivel de gran compromiso romántico y también muy pasional, extremadamente fogoso en ti, contigo y esa persona. Yo creo que ya están en una etapa de compromiso, ¿sí? Si eres soltero o soltera, no voy a decirte que ya te va a llegar un amor nuevo porque no es lo que sale. Porque esto es más bien del pasado. Es como que en el pasado tú tuviste un compromiso muy escalofriante, iba a decir. ¿Por qué escalofriante, Clara del Oriente? Bueno, no sé. Un compromiso... No sé qué es lo que quiere decir. Ah, mira tú. Un compromiso con muchísima codependencia. La dependencia afecta su vida amorosa. ¿Por qué? Porque este león, como yo les dije, se aparenta ovejitas y está atado. Atado. No puede ser quien es. Tiene que ser lo que la otra persona quiere que sea. Puede tratarse también de un lugar en donde sea la familia, ¿sí? Porque como última carta tengo toda la familia incluida, todo el entorno. Puede ser todo, cualquier parte de tu entorno. Puede ser laboral también. Hay una persona que estás en codependencia del otro, ¿sí? Pero no pasa nada. Esto es el pasado. El pasado... ¿Por qué es que Clara del Oriente siempre saca el pasado? A ver, mis seres divinos. Porque si tú no reconoces y no enfrentas el pasado con libertad, con lo que tenga que ser, con lucha, fundamentalmente sacando ese pasado y volviéndote hacia la hora, ¿sí? Las cuestiones del futuro no se te plantean. Entonces, ella siempre va a hablar del pasado. Yo cuando hago lecturas personales y privadas, si tú quieres, demora, la agenda demora, ¿sí? Tengo que ser bien Clara porque la única que hace las cosas acá soy yo, ¿sí? Lo que me sucede con Clara en las lecturas privadas es que ella siempre va a puntos muy críticos de la vida de la persona y que la persona ni siquiera se está dando cuenta y ahí salta la lectura y, bueno, eso es muy sanador, ¿sí? Sanador. Yo diría que estoy aprendiendo y dándome cuenta con Clara del Oriente que las lecturas con ella son más terapéuticas que predictivas, son muy terapéuticas. Bueno, volvamos a preguntar a ver cómo. Factores religiosos, su vida amorosa sufre la influencia de factores religiosos. Déjelo ir. ¿Qué está sucediendo acá? Ocúpese de problemas familiares. Yo les acuerdo que ya les dije que este viene con un tema familiar. No sé qué está sucediendo en el día de hoy con los problemas familiares, pero ustedes están ahí a la defensiva. Eso se va a transformar, sea lo que sea, sea la codependencia, sea los problemas religiosos, sea lo que sea que está pasando con tu familia y que muchas veces puede ser un pensamiento que te lleve a sentirte culpable, porque acá tengo, señores, señores, la culpa, ¿sí? Y esto no me gusta. Yo ya voy a preguntar por qué se sienten culpables o se van a sentir culpables. Yo pienso que viene mucho por esta gran transformación que ustedes están haciendo, ¿sí? Están luchando por un gran cambio en la vida de ustedes, ¿sí? Entonces, como están luchando por un gran cambio, Clara me dice de las críticas que no son constructivas. Entonces, por ahí es que te vienes a sentir un poco culpable. Pero si tú has luchado, has emprendido, te has esforzado, has puesto tu fuerza de voluntad para alcanzar un objetivo, siempre digo, cuando alguien brilla, viene el resto para curiosear y observar qué está pasando ahí. Muy bien, volviéndose al amor. Tenemos un caballero de copas que quiero que vean que viene lleno de corazoncitos en una copa, pero tengo un cinco de espadas que es un conflicto. Es un amor con conflictos, ¿sí? Es un amor con conflictos, ¿sí? Con luchas, con aprendizajes, con obstáculos. Sí, señores, con obstáculos. Eso no quiere decir que sea un gran amor. Es un gran amor. ¿Quieren que pregunte qué siente esa personita especial de ustedes? ¿Qué siente esa personita especial de mi ser divino? ¿Cuál es el sentimiento que siente en este momento con mi personita especial? ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Cinco de bastos? A ver, cinco de bastos, cinco de espadas. Esta personita especial de ustedes en este momento está pasando por un momento crítico de su vida. Quizá por esa razón es que existen tantos conflictos y tantos problemas familiares. Y por eso que dice Clara, déjelo estar. Déjala estar. Porque no está pasando por un muy buen momento. Digamos, está pasando por uno de sus peores momentos. Tiene muchos problemas. Vamos a preguntar por qué ese cinco de bastos está pasando con la personita especial de mi ser divino. Como verán, mis lecturas son totalmente diferentes. Todos los días siempre puedo salir para cualquier lado porque así es como me gusta ser. Bueno, miren, ahí está la respuesta. Tu personita especial está bloqueándose. Sí, se niega a observar algo. Está vendado, vendado, vendada. Y está tirando las cuestiones completamente al azar. Está con muchísima duda. En este momento yo diría que tu personita especial. Clarifícame, por favor, ¿cómo está la personita especial de mi ser divino? Sí, no hay vuelta. Sí, está pasando por un momento difícil, obstáculos, las montañas. Es una gran dificultad en la que estás pasando tu personita especial. Por eso quizá es que dice codependencia, que hay que luchar un poquito más. Hay un amor, sí, pero con problemitas. ¿Qué va a pasar con ese amor? Con ese amor va a cambiar, se va a mutar. Ese amor se va a transformar. ¿A dónde se va a transformar? ¿Hacia qué se va a transformar? Es una muy buena pregunta. Se puede transformar hacia muchas cosas. ¿Hacia dónde va? ¿Qué significa la culpa? Clarifícame la culpa, por favor. No, no, Clara, ya está. Ya me duele el brazo, Clara. Oh, oh, oh. No, va. Continúanos. Hace rato que no me demoraba. Es como que la energía está muy pesada, ¿sí? Muy densa. Ahí está. Mira tú cómo son las cuestiones. La culpa. Ok. Esto habla de el regreso de una persona muy especial, de una persona del pasado. Para muchos de ustedes, va a ser para pocos o para muchos, no sé. Para muchos de ustedes, esto se resume así. En este momento, estás pasando, hablando del amor, ¿no? Estás pasando por un amor en donde hay mucha codependencia, puede ser tuya o de tu persona especial. También puede estar involucrado vicios, ¿sí? Donde hay un compromiso, factores religiosos y donde hay que esperar, ¿sí? Hay momentos de que hay que ponerle paciencia porque la persona está pasando por un gran conflicto interno. Puede ser nuevamente, les digo, por vicio o por problemas que tienen que ver con la economía, por el dinero. Acá me vuelven a reclarar ese tema de problemas. No me habla que sea falta de amor. No es falta de amor. Es otros problemas. Esos problemas están repercutiendo en la relación. Sin embargo, viene esa gran transformación, viene ese movimiento, una llamada por teléfono, una conversación. Viene de... Ya les digo cómo viene esta conversación. Viene con mucha sinceridad. Viene con muchísima, sí, con muchísima sinceridad. Ahora, hay como un giro de vida, ¿sí? Hay como un giro y hay como una decisión que ustedes, seres divinos, van a tener que tomar. Puede ser que esta persona, esa gran conversación o ese gran regreso o ese gran, no sé, ese gran encuentro entre ustedes dos que hace mucho tiempo que estás esperando, muchos de ustedes están esperando ese reencuentro o ese cambio. ¿Hay algo que ustedes esperan? Sí, señores, sí, señores. El sol y los caminos nuevos, ¿sí? Eso se renueva. Es como una relación que se transforma, que se... que comienza de cero, viene a sanar situaciones de vidas pasadas. También, ojo aquí, también viene a enseñarte mucho, fundamentalmente a disfrutar de... a disfrutar no solamente del amor, sino del amor en libertad, el amor... el amor que crece, ¿sí? El amor que abre caminos, no este amor de codependencia. Pueden ser dos personas, ¿sí? Para muchos de ustedes pueden ser dos personas, porque acá se corta con la carta de la muerte. La carta de la muerte es un antes y un después. La carta de la muerte acá se corta, puede ser que para algunas personas esto se corte, este pasado se corte y se comience hacia el futuro entendiendo que una codependencia no es nada sano, es una situación de una relación karmática para el aprendizaje de algo que tú tienes que aprender, tienes que aprender una virtud. Cuando tú aprendes esa virtud, tú te mueves hacia otro lugar, tú te tomas un impulso interesante con este caballero de bastos, ¿sí? Puede ser también laboral, por eso le digo que acá hay mucho laboral. Tú te mueves diferente, tú estás luchando para hacer esa transformación, así que eres tú, mi querido ser divino, que pase en búsqueda de ese nuevo comienzo, ¿sí? Es un comienzo brillante. Tú vas a estar en la duda, déjame decirte, por eso quizá la culpa, ¿sí? Tú vas a estar en la duda si aciertas esa persona del pasado o como sea o permanecer en esa soltería disfrutada. ¿Escucharon lo que dije, ¿no? Soltería disfrutada. Ahora sí, vamos a buscar un consejo de los ángeles, un consejo de los ángeles para ustedes. Estas cartas son muy pesadas, a ver si saltan. El ángel de la transformación. Después no digan que Clara del Oriente no sabe lo que hace, ¿sí? No, nunca me dijeron eso. No tienen el coraje de metarse de un Clara del Oriente. Les digo que sí, nunca se metan porque sí. La transformación, la carta número 13 y el ángel de la transformación. Es como que estás pasando por una purificación, por una purga, por un, no sé cómo decirlo, veo, lo que veo es un gran cernidor, un gran cernidor. Vamos a ver qué te dice el ángel de la transformación. Vamos a acercarles. Evita la superficialidad. Si profundizas en la situación o la relación en la que te encuentras, hallarás la manera de transformarla mágicamente. Es impresionante, ¿no? Cómo es esta cuestión. Te dije que muchos de ustedes van a aceptar, muchos de ustedes van a ayudar. Hay una persona que necesita ayuda, que regresa, pide ayuda. Es el ángel de la transformación, el ángel que todo lo puede, el ángel que viene a sanar y a cambiar las cosas. Tú vas a luchar, vamos a recapitular, tú vas a luchar por esa gran transformación y repito, llega la felicidad del sol y caminos nuevos para ti como persona, como ser divino y para también para la personita que está a tu lado. Si tú eres soltero o soltera, en el pasado tienes algo que no puedes soltar en el pasado, ¿sí? No puedes soltar un gran amor del pasado. Por eso cuando, yo siempre digo, si ustedes no sueltan el pasado y a veces dicen, no, no, pero ya solté y no, es de la boca para afuera. Si ustedes no sueltan el pasado y están permanentemente en la energía del otro, en la energía del otro es cuando ustedes no logran dejar de pensar en el otro porque no soltaron todavía. Si ustedes no soltaron todavía, la energía nueva no se va a presentar. Ahora sí, namasté. ¡Gracias!